¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a Lobera TV y el día de hoy les traigo las noticias más resaltantes de Moneros, así que comencemos. ¡Suscríbete! Conozcamos al legislador ucraniano de 19 años con millones en monero, así titula una de las notas de Coindesk. Ratislav Solot es el legislador más joven de la ciudad de Kramstork en Ucrania. En una declaración de propiedad obligatoria dijo que poseía 185 mil moneros, valorados actualmente en unos 24 millones de euros al momento de esta noticia. Solot comentó a Coindesk durante una entrevista que comenzó a estudiar las criptomonedas aún cuando estaba en la escuela, alrededor de 2014. Bitcoin no le llamó la atención, Monero por otro lado parecía una criptomoneda más viable debido a su anonimato. Estas fueron las declaraciones de Solot a Coindesk. Por otro lado tenemos que Monero, Justin, ha comentado en Twitter en donde Monero ha tenido durante el mes de noviembre 118.65 veces más transacciones, ocultando al remitente receptor y el monto que SIG Cash. Las transacciones totales de Monero en noviembre de 2020 aumentaron un 4,5% desde octubre de 2020. Agoradesk ahora permite importar la reputación de LocalBitcoin y Paxful. El popular sitio para adultos ahora acepta pagos en Monero y otros tipos de criptomonedas. Monero Talk está de vuelta. Esta semana en el programa se discutirá sobre postauditoría Quantum. Esta semana Doc habla con Mitchell, Brandon Goodell y Adam Corvo sobre los resultados de su reciente propuesta de investigación estrategias postcuánticas para Monero. Más información lo dejaré en la descripción del vídeo. Una nueva actualización del cliente de Monero GUI y CLI está disponible. La versión 0.17.1.7 Oxygen Orion incluye principalmente correcciones y mejoras de rendimiento. En algunos aspectos destacados de esta versión en GUI tenemos de que ahora podrán solicitar la creación de acceso directo al escritorio al iniciar Monero por primera vez. Esto para sistemas operativos Linux. Hay una corrección de errores menores. En CLI también vemos correcciones de errores menores como la sincronización en el modo bodado. Más información en la descripción del vídeo. Monerojobs.com hay nuevas vacantes. Puedes echarle un vistazo a la información. La encontrarás en la descripción del vídeo y obviamente serás recompensado en Monero. Ahora pasamos al Community Crown Fund System. Vemos que todas las solicitudes de financiación han sido completadas y hay varias tareas en progreso. En cuanto a las transacciones hemos visto un nuevo All Time High con 27.828 transacciones, 29.000 transacciones. Esto es adopción. Vemos un crecimiento orgánico claro durante los últimos tres años. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado las noticias. Para más información suscríbete, dale like y mantente en Monero. Hasta la próxima. Nos vemos.